Bueno, vamos a hablar de Diego Barizzone, que lamentablemente falleció, el futbolista de Lanús, producto de un accidente automovilístico en la autopista que une Santa Fe con Rosario, a la altura de Coronda. Él iba conduciendo su Volkswagen Siroco y fue impactado por un camión que transportaba maíz. La foto del auto es realmente terrible, porque vos fíjate, lo ves destruido detrás y destruido delante también. Hay dos versiones, una que él impacta el camión y la otra que el camión lo impacta a él, lo que está claro que de alguna manera termina impactando en el frente y en el contrafrente del auto. Diego Barizzone, jugador que actuaba en Lanús desde comienzos de este año, que nació futbolísticamente en Unión, que es profesional desde el año 2009, que tenía casi 100 partidos en primera división. Esta es otra foto del trágico accidente. Lo que ves detrás de todo esto es un auto. O en realidad, todo esto formaba un auto antes de este retrato fotográfico, lamentablemente dentro de ese vehículo iba Diego Barizzone, que falleció hoy a las 5 de la mañana.